...caratulada al Ministerio Público contra NN. Esta es una causa de materia penal, por lo tanto cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para sus intervenciones. Puede comenzar el Ministerio Público, que es quien apeló en la resolución de primera instancia. Efectivamente, por el Ministerio Público, Fiscal Felipe González Soto, y su señoría ilustrísima, con la leña, señor presidente, ilustrísimo tribunal. El Ministerio Público viene a solicitarse revoque la resolución dictada por el Tribunal de Garantía de fecha 7 de enero del año 2021, en la cual decretó el sobreseguimiento definitivo parcial del señor Gustavo Adolfo Asbún Selume, basado principalmente en la causal del artículo 150, letra A y B del Código Procesal Penal, esto es, que el hecho no sería constitutivo de delito y además que estaría claramente establecida la inocencia del señor Adolfo. Los fundamentos, principalmente, por qué consideramos como Ministerio Público que esta resolución causaría agravio, su señoría, es principalmente que el Tribunal, la juez de garantía en su oportunidad, entendió que el Ministerio Público habría realizado ya diligencias suficientes como para poder acreditar la existencia del delito propiamente tal, y que el señor Adolfo, con estas diligencias, se puede establecer que él sería, como ya lo señalé, absolutamente inocente, su señoría. Ya que, conforme a lo que se presentó en dicha audiencia, la magistrado consideró que las cuentas que habrían sido revisadas no darían pie para el delito del artículo 150 al Código Penal, esto es cohecho, para poder entenderlo. Se está investigando por el delito de cohecho activo al señor Asbún. Bueno, entonces, la magistrada, con esta información, tanto de las cuentas que entregó este de forma voluntaria, además de conversaciones de correo WhatsApp, también, o otras que se agregaron a la carpeta investigativa del correo electrónico, consideró que ya era suficiente y que con eso se podría entender de que sería inocente. A juicio del Ministerio Público, esto no es así, su señoría, toda vez que es necesario el poder contextualizar cuál es la investigación propiamente tal, y por qué no oponemos a este sobreseguimiento. Esto parte, su señoría, con fecha, perdón, en el mes de octubre del año 2019, a raíz de una denuncia que efectúa el anterior intendente de la región de la Ucanía, el señor Jorge Adón, en conjunto con el señor diputado Andrés Molina. Lo que denuncian es irregularidades en cuanto a ofrecimientos de dinero que habría realizado el señor Bruno Fulgeri, que es un empresario de la región, que trabajaría, o sea, tendría contratos con el Ministerio de Obras Públicas, y que le habría solicitado ayuda al señor Adón para que éste pudiera gestionar, al interior de los organismos públicos, en la entrega de dinero, como también alguna otra problema o dificultades que éste habría tenido al interior del servicio. Y esto, como antecedente probatorio, digámoslo así, estaban unas conversaciones de WhatsApp entre el señor Fulgeri y Azbun, donde, en particular, Azbun le señala al señor Fulgeri que le solicitaría, que hablaría con el señor Lucas Palacios, que en ese tiempo era el Ministro de Obras Públicas, y que dichas gestiones costaba plata. Entre 30 y 7 millones de pesos, su señoría, y que esto se entendería que serían, primero, 30 millones de pesos costaría la gestión completa que haría el señor Azbun, al interior del MOP, con intermedio de funcionarios públicos, y que tendría que pagarse la suma de 7 millones por adelantado. Es por eso que el Ministerio Público comienza a investigar un delito o hecho activo que influye a ocurrir al interior del Ministerio de Obras Públicas, propiamente tal. Es por ello que, dentro de la diligencia que realizó el Ministerio Público, se le entrega la investigación a la Brigada Anticorrupción de la Región Metropolitana, quienes son los encargados de llevar adelante esta investigación como tal, para analizar primero las conversaciones de WhatsApp, como también, su señoría, las cuentas, porque ellos voluntariamente accedieron a la revisión de sus cuentas pagas. Entonces, conforme al mérito de aquellos, su señoría y la justicia se pueden establecer que, efectivamente, el señor Fulgeri tenía dificultades al interior del Ministerio de Obras Públicas, toda vez que se le habría suspendido de dicho registro, por un periodo de seis meses el registro de dicha institución, en el mes de enero del año 2019, como también su señoría, justísima, habría tenido dificultades también, conforme a ello, de la entrega de los estados de pago por los contratos que éste tendría, que son principalmente los contratos que corresponden a los siguientes. Que son los contratos, su señoría, justísima, de uno que se denomina contrato Chucauco-Slayer-Vida Nueva, que en el sector de Villarica, su señoría, y el otro contrato que se llama Cristo Carguello-Quialucro. Entonces, como lo indiqué, se realizaron distintas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones. Consideramos como Ministerio Público que todavía es muy apresurado el poder decretar un sobresedimiento definitivo de una persona que, conforme al mérito de la investigación, todavía no se puede establecer su total inocencia. Y me voy a referir con más profundidad respecto de aquello, su señoría, justísima. En cuanto a qué. A que lo que sí se ha podido establecer es que sí existieron conversaciones, y que sí el señor Fulger tiene problemas, tal cual como yo lo indiqué, y que éste habría pedido al señor Fulger y al señor Asbun una suma de dinero a la cual ella hizo referencia. Entonces, como ustedes conocerán, el delito de cohecho del artículo 250 en particular, que es el cohecho activo, no es un delito del todo simple de investigar. Pareciera que en la imagen general podría entenderse que una persona particular le entrega un fajo de billetes a otro, a un funcionario público, para que éste realice gestiones. Pero eso es en el ideal. Un delito de cohecho activo requiere necesariamente una indagación profunda y una investigación de largo aliento para poder dar, principalmente con aquellas personas que pudieron ser objeto también de esa entrega de dinero. Pero no solo eso, porque el tipo penal además establece que es necesario o puede darse, perdón, como verbo rector, el ofrecer. Y que eso es lo que nosotros también tenemos que indagar. Entonces, si bien en las cuentas corrientes del señor Azul no se pudo dar con dinero que se hayan presentado directamente a ciertas determinadas personas, la propia defensa indicó que éstos tendrían un destino determinado y que es necesario seguir indagando, porque lo señaló en la última audiencia que se realizó ante el juzgado de garantía. Pero además, su señoría, es importante el poder conocer a quién efectivamente se le realizaron esos pagos. Porque el señor Azul en su declaración que presentó a través de la fiscalía, él indica que sería a abogados, pero no se pudo aclarar qué abogados eran los que recibieron esos dineros. Pero además, conforme al mérito de la investigación, aún se encuentran pendientes bastantes diligencias que son del todo importantes a sus audiencias. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas, conforme a todo esto, realizó un sumario administrativo y que aún se encuentra pendiente y no tenemos claridad al resultado del mismo, el cual es determinante para poder conocer en qué estado se encuentra la situación del señor Fulgeri al interior del Ministerio de Obras Públicas y qué funcionarios públicos participaron en todas las gestiones de ambos contratos que él se habría adjudicado y que estaría participando. Además, la Contraloría General de la República también está realizando un sumario administrativo, lo cual podría llevarnos a conocer quiénes son los eventuales funcionarios públicos, a los cuales podría hacer referencia el señor Azul, a los cuales podrían recibir algún tipo de dádiva eventualmente, es decir, que llegamos a ese resultado en relación a las conversaciones de WhatsApp que se obtuvo con el señor Fulgeri. Además, si bien se han analizado las cuentas, es importante hacer las triangulaciones tanto del señor Fulgeri como la del señor Azul, como también de otros funcionarios públicos que aparezcan en la investigación. Entonces, conforme a todo esto, como Ministerio Público podemos decir que se encuentran pendientes de diligencia investigativa, que el decretar un sobresedimiento definitivo hoy del señor Azul impediría al Ministerio Público ejercer la facultad y el deber constitucional que tiene, que es el de investigar delitos, su señoría, y poder arribar a un resultado que conforme al principio de objetividad puede llevar, o para perseguir penalmente, o bien para poder decretar el foro de sobresedimiento definitivo, pero cuando se tenga la convicción de aquello, y ese es el espíritu del artículo 250, en el través en particular del Código Procesal Penal, que dice que se encuentra establecida claramente la inocencia del imputado, y es así como lo ha entendido también la propia Corte Suprema en resolución de fecha, en fallo de fecha 22 de abril del año 2013, esa es su señoría ilustrísima, en el rol 955 del año 2013, que entiende que para poder sobreseder definitivamente una investigación tiene que tenderse claramente establecida la inocencia del imputado porque este produce efecto de cosas juzgadas. Entonces, si tiene la característica de una sentencia absolutoria, se tiene que tener todos los antecedentes que permitan dar certeza de aquello, y hoy el Ministerio Público puede decir que no hay certeza de aquello, porque todavía es necesario seguir investigando, y un sobresedimiento definitivo va a afectar un eventual resultado que, en el caso de que se decretara y conforme a la investigación apareciera y que tiene responsabilidad como Ministerio Público, no podríamos realizar ninguna acción en contra del señor Amor. Por lo tanto, consideramos que es bastante anticipado. ¿Por qué? Y con este término, señoría ilustrísima, que existe el delito, existe, hay antecedentes que podrían presumir fundadamente la existencia del delito, que son tanto de cohecho activo como eventuales cohecho pasivo y tráfico de influencias, como también no se encuentra establecida claramente la inocencia del imputado y es necesario seguir indagando respecto de ella para poder arribar con claridad a un resultado objetivo y claro por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, solicitamos que se revoque la resolución del Tribunal de Garantía que decretó el sobreseguimiento cumplido del señor Abur y que en subsidio se permita continuar con la investigación en su parte. ¿Su tiempo, don Mario Vargas? Está sin audio. Perdón, su señoría ilustrísima. Con la denia de este ilustrísimo tribunal entonces vamos a solicitar que se confirme la resolución apelada por el Ministerio Público y para esto voy a dividir el alegato en dos partes que me parecen fundamentales. Primero, cómo se va trabajando, ¿cierto? Que es un elemento fundamental el sobreseguimiento definitivo con el fiscal titular de esta causa y con el tribunal. Una cosa que llama bastante la atención es el detalle cómo trabajamos cada una de las diligencias, ¿cierto? En varias audiencias que uno el sobreseguimiento y en la otra parte del alegato va a ser elementos de fondo, ¿cierto? En relación al sobreseguimiento definitivo cómo se produce esto y cuáles son los antecedentes y las diligencias supuestamente restantes. Su señoría ilustrísima, nosotros con el fiscal Leiva que es el fiscal titular de esta causa estuvimos trabajando desde comienzos de año, ¿cierto? Esta es una causa que lleva más de un año dos meses, ¿cierto? de investigación y en algún momento le planteamos que nuestro cliente, ¿cierto? quería determinar con la causa lo antes posible y fuimos trabajando con él cuáles eran las diligencias que estaban pendientes. Las diligencias que estaban pendientes según lo que nos dijo el fiscal de la investigación eran el análisis de los teléfonos de los computadores y de las cuentas corrientes. Coordinado justamente con el fiscal el fiscal fue separando la investigación porque recordemos que esta es una investigación larga donde nace, ¿cierto? de esta conversación entre privados el señor Asbun y el señor Fulgueri y dentro de esta conversación privada, ¿cierto? se empieza a investigar y salen una serie de otras causas donde estaba involucrado el señor Fulgueri con otros funcionarios públicos. Entonces, en el trabajo constante y permanente con el fiscal nosotros le dijimos acotemos la investigación del señor Asbun porque si no esta causa puede ser muy larga a lo que él accedió. Por lo tanto, los informes policiales en particular, su señoría, el informe que llevaba el señor el señor el señor el señor Pietro Hernández que es el comisario del Brides de Santiago oficio 1326 se le piden ciertas diligencias y las vamos acotando en relación al señor Asbun de toda esta carpeta de investigación extensa. Una vez que van llegando los informes nosotros vamos viendo que las conclusiones de ello y me podrá replicar el fiscal si no es así no hay ningún antecedente que involucre a mi representada la participación culpable de los hechos que se le imputan. Por lo mismo nosotros le planteamos al Ministerio Público la posibilidad de no perseverar y el Ministerio Público nos dice mire, la verdad que ni yo ni la institución como un paradigma cierto no 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 la causa está agotada fuimos al Tribunal de Garantía de su señoría y aquí viene lo interesante se hicieron una dos tres cuatro cinco audiencias de sobreseguimiento partió la audiencia de sobreseguimiento el dieciocho del once del dos mil veinte y terminó la audiencia de sobreseguimiento el siete del uno del dos mil veintiuno en estos casi dos meses y esto es lo interesante de la causa el fiscal a cargo de la causa en un trabajo permanente le dice a la magistrado magistrado nosotros hemos pedido y tenemos la intención de terminar la causa con el señor sin embargo nos faltan ciertos diligencias la magistrado le dice fiscal qué diligencias le faltan y es certero están los audios le dice me faltan el análisis de las cuentas corrientes del señor y me faltan el análisis de las cuentas corrientes del señor Fulgueri con el cruce de información todo lo que acaba de decir el fiscal y la jueza le dice pues bien cuánto plazo necesita quince días en quince días más entonces revisemos cuando ya ha llegado el informe llega el informe quince días después se realiza una audiencia en la cual la conclusión del informe y aquí no es efectivo lo que dice el fiscal que comprendiendo cierto que el señor Felipe González compareció solo a la última audiencia porque el señor Leivas había ido de vacaciones el señor la conclusión del cruce de información es que no hay ninguna información que vincula a mi representado con el señor Fulgueri ninguna pero hay dos o tres movimientos bancarios cierto que la PDI dice no tenemos la información suficiente pues acordamos con el propio fiscal y con la jueza que nosotros le íbamos a mandar los documentos y le íbamos a justificar dicha información cosa que se hizo se aportó la documentación y la justificación de dos o tres transferencias muy pequeñas una de 5.1 una de 157.000 y una de 205.000 pesos justificada entonces que ninguna de esas transferencias eran del señor Fulgueri después su señoría en el trabajo constante y reiterado tanto con la jueza como con el fiscal ¿qué otra diligencia le queda pendiente al señor fiscal? pues nos dice nos queda el vaciado de los teléfonos y el análisis de los computadores fiscal ¿cuánto necesita para esto? déjeme hablar con la PDI y coordinamos una nueva fecha la PDI hace un vaciado y un análisis de todos los Excel todos los Word todos los correos electrónicos de mi representado y del señor Fulgueri ¿cuál es la conclusión contundente que llega? no hay nada nunca existió ninguna comunicación en este vaciado que eran las diligencias pendientes ojo porque las diligencias pendientes en relación a mi representado eran solo esas dos porque el resto que era el análisis de los WhatsApp ya estaban hechos ya estaban en los informes y que es el tema de la denuncia ¿cuál es la denuncia propiamente tal su señoría ilustrísima? es lo siguiente que mi representado un privado ¿cierto? efectivamente y lo voy a leer para que no quepa duda es muy breve su señoría ilustrísima le dice mándame todos los datos de la empresa y déjame ver ¿qué puedo hacer? yo voy a hablar con él voy a hablar con Lucas Palacio el día de hoy voy a hablar con alguien del MOB pero necesito que me mandéis los datos y me expliquéis qué se tiene que tomar conocimiento y ahí habla ¿cierto? de los dineros que costarían 37 lo interesante de esto su señoría que esta conversación y así lo declara el señor Lucas Palacio y el señor Fulgueri que supuestamente el denunciante solo llega hasta ahí de hecho y siguen los whatsapp cuando dicen juntémonos para ver este tema en una en un servicio centro de la avenida Alemania de Temuco ¿cierto? y están los whatsapp el señor Fulgueri nunca se junta con mi representado y dan por terminada estas conversaciones entre privados ¿cierto? y nunca se materializa nada no solo eso no solo no es que no se materializa nada el señor Lucas Palacio cuando declara ¿cierto? que es lo que decía la orden de investigación señala en forma reiterada y contundente que no existía nunca una comunicación que diga relación con temas de plata por lo tanto todas las diligencias que la fiscalía en su momento previó para esta causa están realizadas ¿cuál es el fundamento de hoy día del Ministerio Público? que me parece un fundamento que tiene poca coherencia y falta de claridad y transparencia porque si el fiscal de la causa dos meses de trabajo nos está diciendo que lo único y le dice a la jueza que toma el riesgo ¿cierto? de ir continuando en audiencia para acotar la investigación sale el último día cuando ya estaba casi por decidirse es que hay unos sumarios administrativos y fundamental en un sumario administrativo que nada tienen que ver con mis representados ¿cierto? y además hierra en un argumento porque el Ministerio Público es el órgano encargado de la persecución penal según el artículo uno de su ley orgánica entonces nos está diciendo hoy día cuando no existe ningún antecedente en ese sumario que superpone ¿cierto? la investigación penal a un sumario de carácter administrativo que ni siquiera está investigando mi representado si existe alguna irregularidad cierto administrativa será esa sede la que tomará las decisiones que correspondan en su caso pero en sede penal el Ministerio Público en la dirección de las policías citó e interrogó a todos y cada uno de los funcionarios en la competencia que él tiene penal ¿cierto? y los resultados de las órdenes de investigar son contundentes no hay nada y con esto voy terminando su señoría para respetar los diez minutos quizás me me pase un pequeño tiempo déjenme ver que estoy tomando el tiempo hay que darle coherencia al sobreseguimiento definitivo ¿cómo yo aplico el artículo 98 93 del Código Procesal Penal? porque según el Ministerio Público tiene que estar todo agotado pero todo agotado en sede penal no en sede administrativa donde no tiene el control la fiscalía y no tiene la dirección la fiscalía ¿ya? por lo tanto en sede penal todas las diligencias y así lo dijo el fiscal Leiva lo replicó y lo reiteró en distintas todas las diligencias están agotadas todos los informes policiales que están en la carpeta están terminados en relación al señor Asbun por lo tanto el análisis que hace del 98 su señoría en este caso en el Tribunal de Garantía es en relación a todos los antecedentes que existen en la carpeta y la ponderación de esos antecedentes arrojan de manera clara cierta fidedigna para darle algún tipo de aplicación cierto al artículo 93 que es la posibilidad de un sujeto pedir en audiencia de sobreseguimiento definitiva estaba más que clara en la última audiencia entonces esta información del sumario no solo es sorpresiva sino que dice relación y dista mucho de la investigación penal y otro elemento que nos llama la atención es que la jueza toma las precauciones y dice lo único que se está sobreseguiendo acá es la denuncia que hizo en su momento el señor Atom que era esta conversación entre privados cierto donde uno le ofrecía una asesoría a otro y después nunca existió ningún antecedente para confirmarlo por el contrario todo decía que nunca sucedió la declaración de los denunciantes y la declaración y la información de todas las policías entonces ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde toma los elementos su señoría para el sobreseguimiento de la propia carpeta de investigación que estaba agotado para efectos de mi representado? y esa es la coherencia que tiene que ver cuando una persona ejerce el derecho cierto de pedir el sobreseguimiento definitivo no podemos entonces estar en manos de en su tiempo con esto termino señoría me parece que acá es categórico nos tomamos cuatro cinco audiencias horas de audiencia revisando los contenidos de la investigación no solo el fiscal sino funcionarios de la fiscalía le mostraban las conclusiones al juez de garantía y nada todo arrojó que nunca existió participación excepto esa comunicación en ese entendido entonces que nosotros sostenemos que acá no podemos estar a las deleidades del Ministerio Público en causas que se pueden demorar años y años porque tienen distintas han salido distintas aristas cierto y en este caso lo que dice con el señor Albul por sobre está absolutamente acreditado que no existió delito y no existió participación por lo tanto reitero sostengo y solicito a su señoría que confirme la resolución apelada por la fiscalía muchas gracias señor don Felipe González usted desea replicar muy brevemente tres minutos muchas gracias primero que todo lo que hay que dejar en claro es que el señor no ha sido formalizado por el Ministerio Público lo que es relevante para los efectos de entender cuándo corresponde la de que el secretario sobre el seguimiento definitivo entendiéndolo en la geografía del código procesal penal el cual se encuentra posterior al cierre de la investigación que esto es cuando ella se encuentra agotada y la facultad es del Ministerio Público de establecer cuándo la investigación se encuentra agotada y en este caso la investigación lo hemos dicho no se encuentra agotada porque no es sorpresa los temas de los sumarios porque no dependemos de los sumarios administrativos y porque la investigación la investigación su señoría ilustrísima requiere un análisis global de todo no solo porque si bien se investiga en sede administrativa esos son elementos que sirven al Ministerio Público para poder continuar con la diligencia sin duda que se le presentaron una serie de antecedentes a la magistrado la cual lo observó todo en varias audiencias sin duda pero el Ministerio Público siempre ha sido de la misma de la misma decisión faltan cosas por hacer faltan cosas por hacer no está clara la inocencia del sindaco y así así se entiende por parte del Ministerio Público la necesidad de continuar indagando en la investigación como lo dije su idea ilustrísima y quiero ser categórico honesto en que no es que prácticamente sea por capricho el Ministerio Público en materia de la investigación como lo disinúa en la defensa al contrario tratamos de ser absolutamente objetivo transparente de lo que estamos haciendo nunca ha sepultado nada como lo quiere también señalar la defensa todo lo contrario siempre ha sido absolutamente abierto el Ministerio Público todos y cada uno de los antecedentes de la carpeta de investigación solo lo que pretende decir es que ser claro con lo que dice la ley que debe estar claramente establecida en la inocencia del imputado y no haber ningún tipo de delito porque esto produce estas cosas justas entonces que el magistrado ha llegado a esa conclusión el Ministerio Público está en contra por eso estamos apelando a esta a dicha resolución y por ello que insistimos con ese punto en cuanto a los requisitos necesarios del solicitamiento del artículo 150 letra A y B y además los efectos que este tiene aparejado sobre la semilla y la justicia eso es todo lo que puedo sentir muchas gracias su tiempo don Mario Vargas gracias señora presidente no voy a tratar de no repetir solo hacerme cargo me parece que hay algunos temas procesales penales que la verdad están superados ya hace mucho tiempo sobre todo en Temugo que fue una de las primeras regiones cierto con tener el código procesal penal que es desde cuando se pueden ejercer los derechos del imputado el artículo 6 7 cierto el código procesal penal es claro desde la primera actuación del procedimiento y el artículo 93 es claro es donde está el corazón de los derechos del imputado y el ejercicio de los mismos por lo tanto el argumento de la formalización me parece que está superada con creces ya en relación a los sumarios muy brevemente nuevamente su señoría fue un argumento que no fue utilizado en los sumarios nada tienen que ver con esta causa no hay ninguna diligencia de investigación que quede pendiente realizada por el ministerio público para acreditar estos hechos los sumarios los sumarios administrativos dicen relación con otros antecedentes que han emanado en esta causa que no dicen relación con el señor con el señor y dicen relación con otros y funcionarios públicos no en contra de los representados porque el fiscal si tuviese algún indicio mandaba una orden de investigar cierto se comunica en virtud del artículo 19 del código procesal penal con otras autoridades cierto pide información y realiza y le delega la función de investigar a quien corresponde según el artículo 77 a las policías cosa que no hizo aquí no quedan diligencias por hacer en contra de mi representado soy categórico en eso y no yo el expediente o los antecedentes de investigación son categóricos por lo tanto creo que si existe la posibilidad de sobrecedimiento y es un derecho fundamental de mi representado ejercerlo ahora antes inclusive de la formalización eso es bien gracias colegas vamos a suspender la audiencia para resolver si decidimos de inmediato o dejamos la causa en acuerdo la decisión será conocer el miércoles 27 de enero próximo a las 8.30 horas muchas gracias terminada la vista del recurso hasta luego muchas gracias 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 Gracias.